¡Ay, Mr. Bones, Mr. Bones! Tienes que volver a confiar en los hombres. Tienes que aprender a confiar. Ni modo. Señor Perro es una puesta en escena dirigida por Gabriel Figueroa Pacheco, que con un tema profundo, como la pérdida de un ser amado, hace converger el mundo de un can de raza indefinida y la de una familia humana. Definitivamente, la relación que cada uno de los personajes establece con el perro habla de la relación que establecemos o que los personajes establecen con otros seres humanos o que no pueden establecer. Los estelares de la adaptación de la entrañable novela Tombuctú de Paul Auster son Willy, un vagabundo, un poeta errante, mortalmente enfermo, y su único amigo, el cachorro Mr. Bones. Este perro, que no es más que metáfora de estos otros seres indefensos, o que dependen del ser humano, que puede ser otro ser humano incluso, pues se pueda plantear, poner sobre la mesa esa otredad, esa vulnerabilidad y ese miedo a dejar expuesta, expuestos a estos seres vulnerables. En un diálogo dual, en paralelo, que sitúa al público en el punto apropiado para percibir la verosimilitud, la simbiosis entre actor y personaje. Todo lo que me imaginé, este equipo de actores y creativos propusieron cosas diez veces mejores. Yo lo que imaginé, en realidad, y lo que me jacto de poder conservar, de traer escena y compartir, pues es eso, una historia en donde pueda yo pagar mi deuda que tengo con un ser querido. La obra se presentará en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, lunes y martes a las 20 horas del 29 de febrero al 3 de mayo. Con información de Juan Carlos Castellanos y Zajib Ramírez e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.